Con naranja. Bien, amigo naranja. ¿Con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda? ¿Con la azul o con la naranja? Azul. ¿La azul? ¿Qué le encanta de Che? A ver, una vueltita, una vueltita para que se decida bien ya. Ahora, mira Laila. Yo soy de Venezuela y tiene mucho parecido a la venezolana. A ver, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita. Bueno, amigos televidentes, ya sabemos que la producción va a contabilizar y ellos tienen la última palabra. Y eso fue ¡Combate! ¿Quién ganó? Copi, vamos a preguntarle al señor La Voza. Ganadora de Chica Sensual Jazz, Jessi Bustamante del equipo azul. Los puntos son azules. Últimamente Jessi ha estado imbatible. No, no pido la pena. Sigo invicta en Jazz, sigo invicta. Muy bien, Jessi Bustamante. Entonces lo logró. Lo hizo.